Se merece palabras de amor, un beso, un poema que hablan del corazón Porque ella es la princesa de este cuento encantado, de este cuento encantado La quiero con ilusión, quiero que sea mía, del principio hasta la muerte Y al Señor le pido que me la entregue, porque ella es mi amada Porque ella es mi amada, la quiero con ilusión Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Un camino de rosas vivirá conmigo, si juntos avanzamos hacia nuestro destino Y el Señor del cielo, nos pondrá su mano, seguro que nadie podrá separarnos Tocaremos las estrellas, por el amor que nos ha dado Uniremos nuestra fuerza, nadie podrá separarnos Será siempre mi princesa, seré siempre tu amado Y yo, por nuestro amor Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, con sangre del corazón Por la noche la haré, que por la noche la haré Por la noche la haré, ay Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón Por la noche la haré, canciones de amor, y su nombre escribiré, con sangre del corazón